Entre tú y yo Y abajo de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te vas a ser feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez Cuando me ves te vas a ser feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Y abajo de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te vas a ser feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez Cuando me ves te vas a ser feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Cuéntame bien Que aún yo sigo aquí Moriéndome Por encontrarte en mí Cuéntame bien Que aún yo sigo aquí Escúchame Por encontrarte en mí Conoc End Can't go that way I'll burn the corner Can't go that way Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un berlín Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abre las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad lejos de aquí Lejos de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Un sillarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando atrás de mí Es el ticket Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que te lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad lejos de aquí Una guitarra y muchas ganas de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela Eso Un sillarrillo, una guitarra y mi niña es la escuela Un sillarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Eso te quito, gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, amigos Gracias 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 Gracias